Gloria a Jesús Sobre el tema de Matrimonio que dure para siempre Ese es el título que vamos a aprender en esta mañana Un matrimonio que dure para siempre Hermanos Hemos visto este pasaje bíblico Casi en todos los matrimonios Hoy quiero tocar solamente el verso 24 Que tiene una de las cualidades muy importantes Y especialmente flamantes Recién casaditos que lo van a hacer Quiero que me preste su amada atención Especialmente ustedes porque van a dar los primeros pasos Aunque ya se enamoraron Ya ustedes están comprometidos Físicamente pero Quiero que preste su atención Porque es muy importante los consejos de parte de Dios Y tú que no pachpich Aún nunca pachpich Porque a veces que casados Ya están chingidos para mí Porque por ejemplo Pero así entendí que faltan todavía Y ya no pachpich Recién casaditos que pasamos El Espíritu Santo dice así Por tanto dejará el hombre a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban Palabra del Señor Un matrimonio que dure para siempre Hasta que la muerte los separe Lamentablemente hoy Antes de enfocar el sermón del mensaje Quiero Quiero hacer un poquito de desafío Vemos que actualmente hermanos De cada diez matrimonios Siete matrimonios están destruidos Están destruidos Separados Divorciados Con problemas Están batallando la vida Últimamente el enemigo Se ha levantado A destruir a las familias Cuando se han werdisposado A los ciudadanos Ya han sido errores Los ciudadanos Yo no hayden Aroladas Yo no hay que aprender Queomnacio Pero Совencing Que no hay Unirá Más de 20 años Entonces me siento También ya De esta tierra Ahora Cuando se han ido Aroladas Yo no soy Aroladas Su chapa Y un pueblo Que no hay Llevar Pero Que no hay buns Solamente Hay problema Que Área hispana Sino también ¿Por qué está pasando eso? Ha sido preocupación para nosotros pastores Líderes, diáconos Porque en muchas iglesias, ministerios Aún en la sociedad Al menos los matrimonios están destruyendo Y por eso hermanos Esta mañana quiero Recordarles el mensaje Que a lo mejor muchos conocemos Pero enfocarle ¿Por qué está pasando estos problemas? Hay algunas cosas Que nosotros estamos saliendo Del contexto bíblico El plan y el propósito de Dios La creación del matrimonio No era para destruir No era para separar No era para pelear El propósito de Dios En el matrimonio era Para que adore y glorifique a Dios Y para que disfrute en la pareja Para que multiplique Y administre bien Las cosas que Dios puso En esta tierra Ese era el plan de Dios Para el matrimonio Pero lamentablemente El hombre se comenzó A desviar Y entonces Estamos en un triste problema Que actualmente Comenzamos a sufrir Las iglesias Y la humanidad En este mundo Tengo cuatro pasos Fundamentales El autor de este libro Habla Moisés Así mil cuatrocientos Años antes de Cristo Este mensaje fue dirigido Para el pueblo de Israel Y hoy también para nosotros Un mensaje divino Un mensaje tocante Esencial Lo que Dios quiere Que nosotros aprendamos Pero vemos aquí Cuatro cosas En el verso 24 Número uno El matrimonio Para que pueda durar Para siempre Paso número uno Tenemos que entender Que habla La primera palabra Donde dice El hombre Dejará a su padre Y a su madre Chaikamas El hombre Dejará A su padre Y a su madre Esto significa En una palabra Técnica Que se llama La separación Escuchen Querida familia Queridos casados Cuando hablamos La Biblia dice Dejará La parte Separación Dejar significa No a lo mejor Ya nunca más Relacionar con papá y mamá No se refiere a ese lado Esto significa Cortar el cordón umbilical Ya no depender Ni físico Ni económico Ya no Ya no Hermanos Estar ahí juntos Dos hogares En la misma casa Dejar significa Hermanos Aprender a vivir En una vida Juntos Con la esposa Que Dios los bendijo Miren mis amados Hermanos Que la vida familiar No es fácil Pero tampoco Es difícil O imposible Puedo decirlas Que la palabra Separación Ocupica Y matan Entendición Proverbios 18 22 Pica Y achacín Caita Tuqui casados Conapa El hombre Que haya esposa Encuentra Un tesoro Y recibe El favor Del señor Estoy leyendo En la versión Nueva traducción Viviente Dice su palabra Una vez más Querido novio La esposita Que usted Has adquirido Dice este mensaje Algo muy hermoso El hombre Que haya esposa Encuentra Un tesoro ¿Ven que me Casados con Hablamos? ¿Ven que Hablamos? ¿Ven que Hablamos? Les voy a repetir El hombre Que haya esposa Encuentra Un tesoro Y recibe El favor De Dios Reina Valeria Pegani El que haya esposa Haya el bien Pero un poquito Más centrado Entendí Como un tesoro ¿Cuántas casadas Están aquí En este lugar? Casadas No cansadas Por si acaso ¿Cuántos casados Están aquí? A ver Algunos cansados No están Por si acaso Escúcheme La palabra De Dios Nos enseña Cuando habla De la separación Es Formar Otra 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 familia Formar Otro hogar Hay razones Hay razones Motivos Por qué Debe alejarse Actualmente Hermanos Hay matrimonios Que han caminado Yo respeto Cada familia Como está formado Respetamos Yo estoy dirigiendo Lo que dice El consejo De Dios Nada más La palabra Nos enseña Que debe dejar Prácticamente Ya no pueden vivir Dos hogares En la misma casa Pero hay problemas Mis hermanos Porque tienen Choques Problemas Con suegra Suegro De repente Casar Puntatuta Y matan Ya Chay Karim Conozat Que novio Y ha hecho Iskik Causa Con Y Con Y Y Con Con Y Pero bueno Sin embargo Rikun Iskik Paxka Y Matik Tiana Can Casa Pareja Paxka Privacidad ¿Aló? Ya Con Y Chico Pribacidad O sea Ya no es Una familia Sino Ahí es Otro hogar Y por eso La palabra De Dios Dice Que el esposo Debe entender Que está Encontrando Un regalo Precioso Que es Como un Tesoro Es una Bendición Que Dios Les está Dando A todos Los Casados Y eso Tenemos Que entender Valorarla No dice A la mujer Deje Si no Dice Al hombre ¿Por qué Dice Al hombre? Porque Todos los Hombres Somos Primero Es Dios La cabeza Y luego El esposo Es cabeza Del hogar ¿Voy a con Kichicho? Con Una punta Que está Ipsiña Tukuris Puxamón Parte Ocar Con Una pequeña Manacán Cabeza Del hogar Si no Es como Patas Arriba Causa Xena Xen 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 No Tranquilos Número Dos Más adelante Separe El hombre Se unirá A su Mujer Está hablando La permanencia Escuchen Mis hermanos Después de unos minutos Mi pastor Lo va a hacer Un pacto matrimonial Con ustedes Y les recuerdo Esto La palabra Es claro Dice la Biblia Por tanto Lo que Dios Juntó No lo separe El hombre Esto significa Prohibido Separarse Prohibido Divorciarse La sociedad El mundo La tecnología La ciencia El secularismo Está golpeando Fuerte A la humanidad Para destruir Hogares Especialmente Tranquilo Mejor Más Para ir A Chukanga Julián Más 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 Matrimonio Que Más 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 Temporal Queridos Flamantes No es Temporal No es Para un Año No es Para dos Años Más 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 Hasta Que La muerte Lo Separe Alguien Dijo Pastor Pero Ya estoy Cansado Dice Ya 15 Años Como quisiera Cambiar Ojalá Que aquí En esta iglesia No haya Eso Algunos Dicen Que se Cansan Algunos Dicen Que Que Más 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 Dios Dios Cuando dice Se unirá A su Mujer La permanencia No lastimar Ni unos a otros No pelear La palabra nos enseña Deben ser fieles Hasta la muerte Los unos A los otros No discutir No causar Daño No involucrar En problemas De los padres Traer A la vida Matrimonial De ustedes Porque el matrimonio Es puro El matrimonio Es sagrado Cuando es Cuando entendemos Hermanos La palabra El matrimonio Es instituido Por Dios Un matrimonio Es puro Divino Sagrado Y si No hay Que Dios Que su Diceño Que su Iglesia Que su Diceñ Que su Diceñ Que su Matrimonio Que su Diceño Fácil Pero con Pucha Secularismo Que hay Que su Paca Gente Con mucho Respeto Los amo A los Queridos Amigos Hermanos Profesionales Pero mucha Gente Profesional Dice No este Es un Contrato Nomás Este Simplemente Es respetarse Si ya no Quiere convivir Dejarlo No no Ese dice La humanidad Eso dice La sociedad Pero si Somos hijos De Dios Si tenemos El principio Bíblico El matrimonio No es para Lastimar Para pelear Para maltratar El matrimonio Es para disfrutar Para permanecer Hasta la muerte Mis amados Queridos hermanos ¿Tenés? ¿Qué es Dice? ¿Qué es Dice? ¿Qué es Dice? ¿Qué es Dice? Ecclesiastes 4.9 hasta 11 Verso 18 No es bueno que el hombre esté solo A veces nosotros los hombres hermanos Yo digo Claro así cuando miramos así Por encima parece que somos robustos Intelectuales Pero la Biblia mismo enseña No es bueno que el hombre esté solo Oye con que chico Sin una mujer No puede formar una familia Sin una esposa No puede hermanos triunfar La batalla de la vida Por eso juntos se camina Queridos novios Ustedes eligieron una buena elección Porque la Biblia dice Hermanos La herencia de los padres Es casa, riqueza, terreno Algo natural Algo material Pero la herencia de Dios Es una mujer sabia Una mujer prudente Y lo mismo querida hermana El esposo no es por casualidad Si Dios te bendijo a usted No es para que usted la estimes Sino para que amen De uno a otro Y es que pareja Pica Chay cuya y tianacán Chay respeto tianacán Mananyu canxi para acá Cancho como cualquier objeto Debemos valorarla Debemos respetarla De uno a otro Hermanos Pero si se acuestan los dos Se calentarán mutuamente Algo ¿Me están escuchando? La palabra nos enseña De que hermanos Tanto de uno a otro Debe estar con mutuo Amor y confianza En la vida del matrimonio A veces hay personas Parejas que ya no están Durmiendo juntos Están durmiendo separados Es por alguna causa Razón dice Pero déjeme decir La palabra del Señor No nos dice de eso La palabra de Dios Más bien Dice que hay que permanecer Hay que estar juntos Aunque vayamos de una edad Ancianitos De 50, 60, 70 años Juntitos Si Dios aún permite Vivir en esta tierra Juntos Hermanos Disfrutemos Demos gracias a Dios Gracias a la pareja Disfrutemos hasta que Dios Nos lleve de esta tierra ¿Ya con Cancho? Tercero La tercera palabra habla Dice la Biblia Y serán Una sola carne Y aquí voy a tocar un poquito más Y serán Una sola carne ¿Qué significa esto? Habla de la intimidad Cuando dice serán Una sola carne Habla de la intimidad sexual Póngame mucha atención Aquí en este punto Recuerde lo que dijo En el verso 23 Adán Vuelva al verso 23 Adán dijo Esto es ahora Hueso de mis huesos Y carne De mi carne Vamos a repetir eso Solamente diga Hueso de mis huesos Carne De mi carne A ver Todos los casados Hueso Medio mancha No sé Algo pasa Casados Hueso De mis huesos Carne De mi carne ¿Cuántos aman A sus esposas? Estoy hablando ahorita De los hombres Solo los casados Levante la mano Los que aman A su esposa Verdaderamente Escúcheme La sexualidad Dentro del marco Del matrimonio Es una bendición Aprobado por Dios La sexualidad No es vergonzoso Como mucha gente Tal vez en área Indígena En el antiguo tiempo Decía No, esto no hay que hablar Pero déjeme decir Hoy voy a tocar Sobre este tema Que se llama La intimidad sexual Muchos jóvenes Están fracasando La sexualidad Antes del matrimonio La sexualidad Fuera del matrimonio Eso significa Fornicación Adulterismo Actualmente Hay un libertinaje Que se llama La ideología De los géneros Y les dijo Y los bendijo Y les dijo Fructificad Y multiplicados Solo hasta ahí Fructificad Y multiplicad Dios bendijo Dios permitió Al hombre Y a la mujer Y esa es la palabra Correcta El matrimonio Debe ser bendecido Por Dios Y ahí también Ahí cometen errores Con mucho respeto Para algunos Voy a chocar este tema Conviven juntos Algunos caminan Un año Dos años Tres años Dice Pero dice la palabra Para que se acuesten juntos Para que tengan Esa intimidad sexual Adán y Eva ¿A quién esperó Para que se acostaría? Dice la palabra Esperó La última palabra De Dios Por eso dice Bendijo Dios Y le dijo Fructifiquen Y multipliquen Fructifiquen Nishpaga Goce Deleite Multipliquen Nishpaga Wawakunata Charichi Wawakunata Mirachichi Entonces Dentro del matrimonio Ocupica Intendina Kanchi Intimidad sexual Kakami Solamente Para los casados Y vemos en el libro De primera A los corintios Capítulo 7 Verso 3 Al verso 5 Présteme su atención Primera A los corintios Capítulo 7 Verso 3 Al 5 Aquí están los consejos Para los casados El marido Cumpla con la mujer El deber Conyugal Y asimismo La mujer Con el marido La mujer No tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino El marido Ni tampoco Tiene el marido Potestad Sobre su propio cuerpo Sino La mujer No os neguéis El uno Al otro A no ser Por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocuparos Sosegadamente En la oración Y volved a juntaros En uno Para que no Ostiente Satanás A causa De vuestra Incontinencia El marido Dice la Biblia Cumpla con la mujer Cumpla el deber Conyugal ¿Cuál es el deber Conyugal? Para todos los casados Dice Tenemos que nosotros Entregar todo Hay matrimonios Que todavía No han entregado todo Nosotros somos todo Todo ser humano Somos tripartinos ¿Qué quiere decir esto? Tenemos cuerpo Alma y espíritu En un matrimonio La Biblia nos enseña Que debemos entregar todo Y dicen En Corintios Hubo muchos problemas En Corintios Hubo Hermanos Mucha inmoralidad sexual Disfruten Pero dentro De la pareja matrimonial El hombre Cumpla con la mujer La mujer Cumpla con el hombre El deber Y cuál es ese deber Cuando vemos en el verso 4 Más adelante Dice Que ya no tiene potestad Sobre su propio cuerpo Que es la intimidad sexual Hay matrimonios Que a lo mejor Todavía tienen vergonzoso Yo digo No sé cuánto tiempo Ya están juntos Pero todavía son jóvenes Recién van a iniciar Y el consejo Apóstol Pablo Nishkata Uyashpaga Querido novio Novia Con la mujer Que no tiene potestad De la manera Uyashpaga Dios Él dice Si él dice Quieren A ver Tú A ver Votr Quieren 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 Medio vergonzoso está la gente Queridos jóvenes, parejas Conforme a la Sagrada Escritura Ustedes disfruten De leite, así como Dios ordenó A la primera pareja Y miren, miren, vamos al verso 25 nuevamente A Génesis, Chaipi A ver, a ver, todos Estaban ambos Imanín Repita esa palabrita, estaban ambos Desnudos Y vamos al final Adán y su mujer ¿Cómo dice que estaban? No se Avergonzaban Desnudos Kichwapega Waxamkakona Ollarendshу Panikona Imanatat Kichwapega Desnudos Por eso le decía El hogar recién Los que empiezan deben tener Un cuarto privado Un lugar aparte Si es posible Bien asegurado Nada ni Rupa churesca Si no caiga Tu que ni un cancha Tu que ni un cancha Esa es mentira Esa es mentira Por eso hay tantos problemas Yo tengo una madre espiritual Que ya está casi cumpliendo 80 años Ella nos enseña Y nos dice Sabes una palabra Dice Pedro Cuando uno vive con Dios Con amor a la pareja Tres besitas a la semana Tranquilito ¿Qué es eso? Particón haga Con un jovencito De 28 30 40 años Mami Dice que sus cortes de tolán visitan en manadíos mandas casena causas pica y más sin acto y hay que tiendas voy a con chichó dios paciente ganen es que yo sólo seré en a can año cayó y manda chupar la goni queridos jóvenes ya me ganó la posca de tiendas sus camitas sus cuartitos privados aparte y cancona pasca chai de leite que tiendan a can chai disfrute que tiendan a can a dange vaca y mamanta se esta se llama varona es porque esta es carne de mi carne hueso de mi hueso mancharis imanis para chasnanis que canga a la jata mar y mamá eva taca serichis pa cada lado mambuiltachis pa rikurganin cada lado es que no sabían eran inocentes estoy hablando algo algo bíblico eran inocentes es que no sabía ima paktikun war mita mai piti kushikusa o ima paktikun rinacho abanca vueltachis pa rikurcus pa zanyapis chau piñampe japito kushpaganinka cay marigas que carne de mi carne hueso de mi hueso que linda mujer entonces cual es el consejo para en actualidad los casados usted tienes que hermano lo primero de lo primero cuidar tu matrimonio cuidar tu sexualidad cuidar tu intimidad el toque físico los masajes los abrazos los besos ustedes tienen que disfrutar mientras dios ha permitido vivir en esta tierra en esta tierra Ya me haces que no te preocupes. Pero no te preocupes, me heces. Me gusta que Dios te haces un buen buen bendecimiento. ¡Muchas manos arriba, calzones abajo y acuéstese al piso! ¡Disfrute! Querido casado, Es que es una hermana, una hermana, una hermana, y una sola, un cuarto, privado. Si es posible, es que es una naturaleza. Diga gracias, papá Dios, por esa naturaleza. ¡Dale fuerte aplauso a Jesús! La unidad consiste... Oiga, escuchen, mira, Proverbios 5.18 Proverbios 5.18 ¡Sea bendito tu manantial! ¡Y alégrate con la mujer de tu juventud! ¡Alégrate! Proverbios 5.18 Y alégrate con la mujer de tu juventud! Y alégrate con la mujer de tu juventud! ¡Aquí te lo entiendes! ¿Acaso simplemente, es fácil, es fácil dañar? Nosotros tenemos cinco sentidos. Nosotros tenemos cinco sentidos. Y el pecado, la tentación, causa daño por todo ello. Y cuando leemos en el libro de Cántares, capítulo 2, verso 7, y capítulo 4, verso 8, ¿sabes cómo dice la palabra? Por lo tanto, se llama, por lo tanto, si hay un ejemplo... No, 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 para los nuestros pasos. Si no, 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 para los nuestros pasos. ¿Yukimaki? ¿Yukimaki cutima observa? Guarmecita ta xixi che napa Guarmecita ta cuya napa Cuidado ni a tich puente de Guayaquilpito Puspecha que chengue muh Yukimaki ca Almohada me sirve Ya le pregunto, ¿mai la domonchensa que durmene casca? ¿Verdad? Algunos dicen, es que pastor, yo soy Dice, yo soy zurdo Ahora, vamos entendiendo Pongan la mirada a este lado Esta mano es como almohada, esta mano izquierda ¿Sí? Vuelvo nuevamente ¿Para qué sirve la mano derecha? ¿Ah? Acariciar Calentar el motor de la esposa Esto se enseña en temas matrimoniales En conferencias se enseña Y es muy hermoso estas enseñanzas Oiga Las esposas necesitan mínimo 10 a 15 minutos Para que su cuerpo se caliente ¿Aló? ¿Estamos escuchando? Las esposas calientan su sentimiento A través de los oídos Oigan que queridos jóvenes recién casados No, por favor No, por favor ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que te quiero decir? En la intimidad No descuide Tiene que motivar Alentar Palabras de amor Palabras de aliento Yo, yo creo que Por favor, por eso es que hermanos, los sentimientos están bloqueados ¿Por qué están teniendo problemas en las intimidades sexuales? ¿Sabes? En una pareja, hermanos, hubo como violaciones Porque no entendieron Llegar en una pareja de intimidad, como dice la palabra de Dios Tenemos que nosotros motivarlos Tenemos que animarlos Acariciar los sentimientos Nosotros no somos, hermanos, como animales Nosotros somos personas que tenemos cuerpo, alma y espíritu Por eso dice la Biblia Cuando nosotros estamos unidos a una pareja Tenemos que entregar cuerpo, alma y espíritu Hay algunos que llegan a la intimidad solo en cuerpo El alma y el espíritu, está en otro lado Es que su alma, su espíritu, está en otro lado Cuerpo, alma y espíritu Y este es un tema muy importante Tenemos que nosotros hablarnos Entonces, lo que habla para todos los casados El libro de Cántares Sigue con la izquierda Esta mano izquierda, ¿para qué servía? Para almohada ¿Verdad? 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 Ya no abraza Ya no tiene Como dice la palabra de Dios La palabra es clara Eficaz Es viva Y por lo tanto Dice su bendito consejo Y mensaje de Dios La primera iglesia Comienza en la casa Aló, si me están escuchando ¿Por qué en la iglesia Hay gente desanimado? Escuche ¿Por qué en la iglesia Hay gente que no quiere trabajar con Dios En vez de ser apoyo para su pastor Algunos son una carga para el pastor ¿Sabes por qué? Porque en su matrimonio No están felices Un gran filósofo dijo Al hombre y a la mujer feliz En la sociedad, en la iglesia En cualquier parte del mundo Se conoce en su rostro de la felicidad Cuando juntos están felices El hombre satisfecho sexualmente Será feliz en todo La mujer satisfecho sexualmente Será feliz en todo tiempo No hay otra cosa más Donde podemos encontrar la felicidad Si así no hubiera sido Tranquilamente No hubiera existido el matrimonio No hubiera existido la familia Los hijos No hubiera existido Por eso le digo Mis hermanos La familia es Prototipo de Cristo Con la iglesia El matrimonio Tiene todo que ver la iglesia ¿Dónde comienza la primera iglesia? En mi casa Diga conmigo ¿Dónde comienza la iglesia? Levante la mano derecha Todos para arriba Diga En mi casa En mi casa Recuerde por eso Josué 24.15 Dijo Aunque todos vayan al mundo Aunque todos alejen Por otros lados Aunque otros adoren A otros dioses Josué Perdón Josué dijo Yo y mi casa Serviremos a Jehová Demos fuerte aplauso a Jesús Queridos jóvenes casados Cuidaren a Gangi Que hay quien sacó Hasta Y hay mamá Mata saquishpa Shukzulu Aichatukuna Gangi Warmi Y intimidad Tama la descuidana Gangi Disfruten Gosen Tengan muchos hijos Bueno Porque la Biblia dice Multiplique Puede tener uno Dos Puede tener diez Doce Eso si pueden planificar Ustedes Pero la palabra Nos enseña De que Nosotros como pareja Tenemos que aprender A valorar A cuidar A tener en santidad Lo que es la pareja Del matrimonio Número cuatro Sean De buen testimonio Para su familia Tienen que ser Buen testimonio Si hoy Aquí está Sus padres De uno al otro Están felices Si ustedes Viven bien Van a estar ellos Felices Tal vez llorarán De alegría De gozo Dirán Que lindo Mis hijos Como vive Son hijos De Dios Son cristianos Conocen La palabra De Dios Para que Vaya bien Nuestra familia Para que vaya bien Nuestro matrimonio El primer secreto Efesios 6 1 3 Habla Hijos Obedezcan En el Señor A vuestros padres Porque esto Es justo El verso 2 Dice Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con promesa Verso 3 Para que te vaya Vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Dos son diferentes términos Especialmente jóvenes De niño Viviste en una etapa De infancia Hasta una etapa Hasta que hoy Encontraste su esposo Y su esposa Pero de aquí en adelante Usted tienes que honrarla ¿Qué significa honrarla? Apreciar Estimar Dar lo alto Su familia Su apellido Su dignidad Su integridad Esto significa honrar Esto significa honrar Actualmente En cambio En vez de honrar A papá y a mamá A veces Si vive en la ciudad O a lo mejor En otros países Por medio de teléfono Y papi Estoy separándome Mami Ya no funciona Mi matrimonio Eso no es honrar No lo hagan sufrir Queridos hijos Casados No sé cuántos hijos Ustedes ya honraron A su papá Y a su mamá Ojalá Algunos hijos A lo mejor No llevaron noticia mala Que han peleado Que han discutido Que están separando Que ya no Comprenden Ojalá Que no hayan llevado Esa noticia Nuestros padres Se alegran Se sienten gozoso Cuando el hijo O la hija vive Honrando Valorando A su papá Y a su mamá Queridos jóvenes Nunca hagan quedar mal A su papá Y a su mamá Esquen diyati Así te causai Cus y cuspa Dios te pague Nispa Esquiti Cangunataka Mana yaya mamach Cangunataka Enamorachis Cangga Na yaya mamach Nisca Oiga mira Mira esa señorita Está bonito Cásate con ella Mana Nisca Cangga Covimpis Señorita Esquizati Mónas Para enamorar Nisca Mantaka Yaki Kishamungami Problema Kishamungami Esa es la ley De la vida Eso para todo matrimonio Aún casados de 15, 20, 30 años Hay problemas Pero esos son pasajeros Enojen, reconcilien rápido Dice la Biblia Airaos pero no pequéis Si tienen algunos inconvenientes Si tienen algunos inconvenientes Pero entren a un acuerdo Perdónense Todos los problemas Se sana Se restaura Debajo de las sábalas En su casa En su cuarto Ahí se tiene que Hermanos Restaurarse Nuestros errores El testimonio Que nosotros como hijos Tenemos que dar Las es Viviendo Dando el mejor testimonio Versículo 4 Para todos los padres La Biblia dice Vosotros padres No provoquéis A ira A vuestros hijos Sino criadlos En disciplina Y amonestación Del Señor La palabra nos enseña Dice Padres No provoquéis A ira Que yo A pegan A maculera A chichi Que yo A maculera A chichi Saquichi Paicuna Causacho Saquina Paicuna Puricho Maipi Que parte Ya Mamacona Que Bueno Cancuna Manach Na Cancichich Parte Con Que Cayara Ya Con Ya O Y Mal Et Eso significa Que se entremete Mucho En el hogar La Biblia dice No hagan enojar A los hijos Si no más bien Que es lo que Tienen que hacer Los padres Lo que dice La palabra de Dios La disciplina Y amonestación Que significa Amonestación Aconsejar Orar El deber De ustedes Como padres Después del matrimonio ¿Cuál es el deber? Tienen que aconsejar Tienen que orar Y tienen que bendecir Tres Deberes Tenemos como padres Orar Aconsejar Y bendecir Nada más Porque ellos Ya son otra pareja Ya son otra familia Con eso no digo Que ya Déjelo de una vez No, no Me refiero Para que ellos Puedan Formar El matrimonio Y hay Mamacuna Amadescuidas Un casado Wawakunata Cobin Wawakunatapish Dios Paximita Mandash Panishun Amarigish Que causas La bendición De Dios Tachapichi Así Causais Porque en estos Últimos tiempos Las iglesias Estamos en graves Problemas Lleno de Inmoralidades Sexuales Lleno de Pecados Cada día Cada momento Están causando Un caos A veces Vivimos tapando Mis hermanos Aún En las congregaciones No lo hagamos Eso En el nombre De Jesús Declaremos Santidad Declaremos La perfección Pero todo ello De donde comienza De mi casa ¿Aló? ¿Voy a con que chico? ¿No hay manta Casar en tu Que chico Y corrección? Ni uca O hace manta Ni uca Hagi Tocupime Hagi Tocunga Familia Ni ucán Chig Hagi Causaspime Wawakunat Hagi Causanga Ni ucán Chig Hagi Causaspime Iglesia Hagi Tocunga Cote Ni ucán Matrimonio Cuna Que es Na balance Man Hagi Causación Descuidación Ni ucán Vida Iglesia Familia Sociedad Está yendo Cada día Hermanos Al destino Al infierno Eterno Es tiempo De restaurar Familias Es tiempo De hermanos Madurar En las familias No destruya No dejemos Que la destruye Construyamos El matrimonio Construyamos La familia Construyamos La iglesia Porque Dios Viene un día A través de su Hijo Jesucristo Para rescatar Una iglesia Una familia Santa Sin mancha Pura Sin mancula A esa bendita Familia Dios Llevará A la presencia Divina De nuestro Padre Celestial ¿Cuántos Dicen Amén? Si hay A la presencia Que hay Mensaje De tu Cuchis Pan Y tu Cune Ni ucán Si Paz Ca 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 Hay muchos que están recién en tercera etapa Nos falta todavía Los que han caminado ya 20, 30 años Están todavía recién en tercera etapa A las cinco etapas nos falta todavía Queridos familias, amigos, hermanos Les animo y les motivo en esta mañana, en este día Cuide su pareja, cuide su familia Cuide su ministerio Dios bendiga con cada uno de ustedes Muchísimas gracias por este tiempo prestado Y les invito a todos, pónganse de pie Vamos a agradecer por su palabra de Dios Bendito Soberano Dios Eterno Papito lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!